Raúl Monegro del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, al ser cuestionado sobre la conformación del movimiento franco-macorizanos unidos por el desarrollo, expresó. Mira, se supone que deben buscar el bienestar de la colectividad, del pueblo franco-macorizano. Nosotros participamos o hemos participado en esas reuniones que se estaban dando. Sí creemos en la unidad de todos los sectores y creemos que de todos esos sectores que puedan tener algún sentimiento de que este pueblo pueda avanzar y salir de la situación económica precaria que vive, está bien. Y creemos en la unidad y nosotros vamos a coordinar con todo aquel que quiera luchar y acompañar a este humilde pueblo. Un conjunto de organizaciones sociales e instituciones formarán parte de este movimiento local en beneficio de los franco-macorizanos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.